El cáncer supera a las enfermedades cardíacas en cuatro regiones de Chile. Ecuador, líder en la reducción de tarea extraescolar de los alumnos. En México prevalece una relación de desigualdad lingüística, señal experta de la Universidad Nacional Autónoma de México. La capital mexicana reabre el Museo de Antropología e Historia, sala dedicada a pueblos otopames. Y les recomendamos no perder detalle del tema que les hemos preparado en nuestra sección de entrevista para esta emisión. Es un gusto recibirlos una vez más en este espacio informativo del ILSE, Horizonte Iberoamericano. Quédense aquí los próximos 30 minutos y entérense de lo que está ocurriendo en Iberoamérica en los ámbitos de cultura, educación, tecnología, salud y el medio ambiente. ¡Empezamos! En algunas regiones de Chile las enfermedades cardíacas van a la baja, mientras que el cáncer es cada vez más frecuente entre la población. Veamos lo que nos dice al respecto la siguiente nota. El cáncer supera a las enfermedades cardíacas en cuatro de las 15 regiones de Chile, Arica y Parinacota, Antafogasta, Coquimbo y Los Lagos. De mano del desarrollo del país, ha descendido la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, ya que se han incorporado mecanismos de prevención y detección temprana. Esto, según el Instituto Nacional de Estadística, INE. Aún así, en el total del país, las patologías cardíacas siguen siendo el principal motivo de mortalidad, seguidas de las afecciones oncológicas, según revela el estudio Estadísticas Vitales del INE, concernientes a 2014. Este informe también indica que de poco más de un millón de fallecimientos durante 2014, cerca de 25 mil fueron provocados por tumores malignos. La ministra de Salud de Chile, Carmen Castillo, ha afirmado que dentro de muy poco, el cáncer va a ser la primera causa de muerte en Chile. La enfermedad cardiovascular ya está siendo más controlada, aunque algunas personas, y especialmente los hombres, lo dejan pasar. El cáncer está apareciendo como una de las primeras causas de muerte, mientras que en países como Perú, Bolivia o Paraguay, las enfermedades cardíacas mantienen su primer lugar. La razón es que cuando en un país logras disminuir la mortalidad por patologías cardíacas, baja esa tasa y aumenta el cáncer como primera causa de fallecimiento, asegura el representante de la Organización Mundial de la Salud, OMS en Chile, Roberto del Águila. Añade también que Chile se encuentra en una etapa intermedia entre estos países y el hemisferio norte, donde se lleva a cabo un buen tratamiento del cáncer, lo que hace que aumenten las enfermedades cardiovasculares. Del Águila asegura que a Chile aún le queda por avanzar en el tema del cáncer. El aumento de las afecciones cancerígenas en Chile se deriva de la mayor longevidad de la población y de los cambios en el estilo de vida. Con respecto a esta, el director del Departamento de Biología de la Universidad de Santiago, Claudio Acuña, explica que en la década de los 70 y los 80, se empezaron a desarrollar las políticas que permitieron este envejecimiento, y hoy, a nivel nacional, existe un comportamiento parecido al de países desarrollados. Aún así, el cáncer se puede prevenir. Según el Ministerio de Salud de Chile, cerca del 30% de las muertes por esta enfermedad se deben a cinco factores de riesgo, sobrepeso u obesidad, consumo insuficiente de frutas y verduras, falta de actividad física y consumo de alcohol y tabaco. Con respecto a las políticas del gobierno para luchar contra esta patología, los expertos aseguran que aún son escasas. El presidente del Fondo Nacional de Cáncer, Jorge Jiménez, afirma que aunque se han hecho algunos esfuerzos, Chile se está quedando atrás en cuanto al fortalecimiento de sus centros sanitarios. Por su parte, la ministra de Salud explica que se está llevando a cabo una actualización del plan de salud con el fin de actuar de forma coordinada y más eficiente en todos los niveles de la red, primaria y secundaria, para que la enfermedad llegue a evitarse o diagnosticarse tempranamente. Se espera que este Plan Nacional del Cáncer, que aún está en desarrollo, esté listo el próximo año. Ecuador es de los contados países que han marcado precedentes en cuanto a reducir las tareas escolares para dar tiempo a que los alumnos realicen otras actividades. Esta es la información. Ecuador se ha convertido en uno de los primeros países del mundo en reducir la tarea de los escolares para casa, después de que el pasado 3 de octubre el Ministerio de Ecuador disminuyera las horas de trabajo que los menores dedican frente a los libros en su tiempo libre. La nueva normativa tiene como fin que los alumnos puedan optimizar mejor su tiempo y llevar a cabo un desarrollo más integral y no solo académico. De este modo, y según ha destacado el ministro de Educación, Augusto Espinosa, el tiempo que los alumnos pasan realizando deberes es excesivo, y por ese motivo, se quiere reducir las tareas que llevan a cabo durante los fines de semana y los festivos. No obstante, este tiempo libre no deberá ser sustituido por la inactividad, sino por el deporte, la cultura y la adquisición de mayores responsabilidades en el hogar, según ha explicado el responsable de la cartera. El exceso de tareas no necesariamente mejora la calidad de la educación, explicó el ministro. El tiempo medio que se dedica en el país iberoamericano a las tareas escolares asciende a 11.2 horas semanales. A partir del año 2017, los escolares verán reducida esta cifra en casi la mitad, 6.25 horas de media. Los alumnos que se encuentran en primer grado de Educación General Básica EGB no recibirán trabajos para casa, mientras que los más mayores tendrán sus horarios distribuidos de la siguiente manera. Estudiantes de primero, segundo y tercero entre 30 y 40 minutos diarios. Los de cuarto, quinto y sexto entre 40 y 60 minutos. Mientras que los de Educación Superior, octavo, noveno y décimo, deberán emplear entre 60 y 80 minutos diarios. Los estudiantes de bachillerato tendrán un tiempo máximo de dos horas. La nueva normativa en Ecuador busca adecuar los horarios de estudio de los alumnos a los de otros países. Según el informe PISA, del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, o CDE, el promedio semanal de trabajo de los alumnos asciende a nivel mundial a 4.9 horas. Dentro de la región, cabe destacar que los estudiantes de Brasil son los que menos horas dedican a los deberes, con menos de cuatro horas, mientras que los de Uruguay utilizan cerca de cinco y los de México más de seis, una cifra que se repite también en el caso de Estados Unidos. Sin embargo, según señala el informe, un número de horas de trabajo mayor no tiene por qué estar relacionado con una mejor calidad de estudio, ya que en muchas ocasiones aumentan las distracciones. Desde el pasado octubre, en Espira, Alemania, se puede disfrutar de una exposición de más de un centenar de piezas mayas guatemaltecas en el Museo del Palatinado. La exposición cuenta con más de 150 artículos otorgados en préstamo por Guatemala a la entidad de Alemania, según un acuerdo en cooperación cuyo fin es la protección del patrimonio cultural del país centroamericano. En la muestra se aprecian piezas de jade, piedra, pedernal, cerámica, hueso y madera, así como una estela del sitio arqueológico. La Amelica, ubicado en el departamento norteño de Petén y perteneciente al periodo clásico tardío de la cultura maya. Junto a la exposición, el museo ofrece una serie de actividades relacionadas a la cultura maya durante el tiempo que estén las piezas. Esto permite a los visitantes comprender mejor la forma de vida de los antiguos mayas, así como el trabajo arqueológico realizado para rescatar y preservar los vestigios. El museo acogerá esta retrospectiva hasta abril de 2017 y luego será trasladada a otra ciudad alemana, aún por definir. Al terminar su ciclo en Alemania, se trasladarán al Museo Arqueológico de Alicante, España. Los países de América acordaron apoyar la elaboración de políticas y programas de salud que ayuden a mitigar las desigualdades y necesidades sanitarias que sufren los migrantes en el continente americano. El acuerdo, aprobado durante la más reciente reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en Washington, D.C., también exhorta a los gobiernos de la región a avanzar hacia la igualdad de acceso a los servicios sanitarios entre migrantes y población autóctona, en el ámbito nacional de cada país y en las zonas fronterizas. También pide que se tengan en cuenta cuestiones de ámbito, cultural, religiosas o de género en el momento de otorgar la atención sanitaria. Además, destaca los peligros a los que se enfrentan estas personas, tanto durante el tránsito como en los lugares de destino, ya que pueden ser víctimas de lesiones laborales, abusos sexuales o violencia, agravados por el limitado o nulo acceso a servicios sociales o de salud. Se calcula que en el continente americano hay más de 61 millones de migrantes. El 85% de ellos se reparte entre Estados Unidos y Canadá, y el 15% restante reside en América Latina y el Caribe. Muchos son los casos donde la política y la literatura se conjugan en una misma persona, y uno de ellos fue el destacado constituyente mexicano Pedro R. Zavala. Poeta, político e ingeniero militar, Pedro Rosendo Zavala, desde los 18 años de edad, comenzó a publicar versos en los periódicos de su natal Sinaloa. En ellos fue reconocido por su especial esmero en los moldes métricos. Zavala también destacó en la prosa al publicar varias narraciones, una de las cuales le valió un premio en un certamen literario convocado por la antigua revista cultural del diario El Universal. Durante la Revolución Mexicana, se afilió al programa político de Francisco I. Madero, y posteriormente se adhirió al Plan de Guadalupe de Venustiano Carranza. Las fuerzas políticas del Estado de Sinaloa lo apoyaron para que representara a su Estado en el Congreso Constituyente de 1917. Cumplida su gestión parlamentaria, desempeñó en Sinaloa diversos cargos políticos hasta su fallecimiento, ocurrido en la Ciudad de México el 29 de abril de 1921. La prevalencia del idioma español sobre las lenguas indígenas es un tema que se manifiesta de diversas maneras, aunque por ambas partes se ha dado una serie de aportaciones mutuas. Veamos la siguiente nota al respecto. En México, prevalece una relación de desigualdad lingüística a pesar de que las lenguas indígenas le han dado al español una visión del mundo y mecanismos de discursos inusuales, aseguró Concepción Company Company, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En el marco del Día Internacional de la Lengua Española, celebrado el mes pasado, la también integrante de la Academia Mexicana de la Lengua sostuvo que el problema de conservar la lengua indígena no es un asunto de constitución, sino de políticos que deben generar calidad de vida, trabajos, orgullo y seguridad. Indicó que nuestro país tiene al español como lengua oficial, mientras que las lenguas indígenas son lenguas nacionales de México. Y sería necesario preservar estas lenguas, ya que no se puede olvidar que el español se impuso en América por razones históricas como lengua de administración, de cultura y de comunicación diaria. Con base en lo anterior, la investigadora de la UNAM sostuvo que es innegable que el español es la lengua vehicular estándar, pero también se ha enriquecido con el aporte de las indígenas, con una multitud de palabras como canoa, huracán, aguacate y chocolate, estas dos últimas regalo de México al mundo. Si bien el español de México es importante, hay que reconocer que en las lenguas indígenas existían más formas de cortesía, de tal suerte que se convirtió el español en exuberante por la cantidad de palabras que se usan en una indicación como es el caso de ¿No sería usted tan amable de regalarme un vaso de agua, por favor? Son trece palabras para algo tan sencillo que, si bien es algo antieconómico, es pragmáticamente útil porque cuidamos al interlocutor a la vez que nos cuidamos de una posible reacción de él. Con ello se demuestra que estas formas de cortesía son un préstamo conceptual de las lenguas indígenas. Pues existe documentación que data del siglo XVI en las que se establece que, cuando un español quería pedir algo en México, lo hacía con escasas cuatro palabras. La especialista indicó que actualmente lo que hemos perdido en el mundo de las cortesías son los imperativos, de tal suerte que un mexicano no da órdenes. Solicita y pregunta, ¿la molesto con las copias? Así, con una población hispanohablante que alcanza el 7.8% de la población mundial, el español es la lengua nativa de más de 472 millones de personas y el segundo idioma de comunicación internacional después del inglés, informó. Por tanto, sí es relevante el español, pero deben tener la misma importancia las lenguas indígenas, así como el uso de diminutivos y cortesías en español, pues existen como mecanismo de amortiguamiento, concluyó. A fin de estrechar lazos de cooperación e intercambio en materia de proyectos educativos, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, recibió la visita de Jorge Rosa de Oliveira, señor embajador de Portugal en México. Luego de unas palabras de bienvenida a cargo del director general del ILSE, doctor René Asomosa y Palacio, se procedió a una reunión que consistió en la exposición correspondiente a las diferentes áreas que conforman el instituto con el propósito de mostrar un panorama general de las innovaciones y proyectos más importantes desarrollados en el ILSE, cuya principal característica ha sido la búsqueda de nuevas y mejores formas de aplicación de la tecnología en el sector educativo para la formación y capacitación en distintos temas, labor que ahora tiene un alcance iberoamericano. Con esta visita, el ILSE y Portugal reafirman el mutuo interés por contribuir a dar impulso a los esfuerzos que los profesionales de la educación realizan en beneficio de la sociedad y, en concreto, de los países de la región. Un grupo de 12 estudiantes próximos a terminar la carrera y recién graduados podrán trabajar durante seis meses en las oficinas de Google en la Ciudad de México, gracias al programa de prácticas Business Internship Program de la empresa. En un comunicado, la compañía de Mountain View explica que se trata de una convocatoria que estará abierta a estudiantes de universidades públicas y privadas de todo México que cursen los dos últimos semestres de la carrera o estén por graduarse en diciembre de 2017 o junio de 2018. Destaca que los 12 seleccionados tendrán la posibilidad de realizar una práctica de medio tiempo en la compañía a partir de julio de 2017 y hasta diciembre del mismo año. Los seleccionados, apunta, podrán desarrollarse en diferentes áreas como venta de publicidad online, estrategia de negocio, soporte técnico de ventas, atención al cliente o mercadotecnia, y de acuerdo con su desempeño y al número de vacantes disponibles, podrán ser integrados al equipo de trabajo de manera permanente. El proceso de selección estará dividido en dos etapas, de las cuales en la primera se realizará el registro de aspirantes que tendrá como fecha límite el 2 de diciembre de 2016. En una segunda etapa, se realizarán entrevistas en línea con empleados de Google a partir de enero de 2017, mientras que el 17 de julio, los seleccionados se incorporarán a trabajar en las oficinas de Google en la capital del país. La firma aclara que uno de los requisitos principales es poseer un excelente nivel de inglés, tanto escrito como oral. Creemos que esta experiencia contribuye a la construcción de un sólido perfil profesional sin importar la carrera de los pasantes. Buscamos jóvenes que quieran generar un gran impacto en el país, afirmó el director de Google México, Lino Cataruzzi. Bienvenidos a su sección Tercera Llamada, una mirada al teatro desde primera fila. En esta oportunidad nos visita Agustín León, productor teatral y de espectáculos con más de 15 años de experiencia. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Intercontinental y durante su trayectoria ha colaborado en la producción ejecutiva de diversas obras, entre otras para Ocesa Teatro, Adorables Enemigas, El método Gronholm, Confesiones de Mujeres de 30 y más recientemente Un Corazón Normal. Y actualmente produce la puesta en escena de Orinoco, del maestro Emilio Carballido. Bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Excelente. Bueno, pláticanos. ¿Qué tan difícil es la situación actual para los productores de teatro? Pues, digamos que la situación actual ha ido cambiando. El teatro en México ha ido cambiando, las temporadas han ido cambiando. Ahora, lo que se usa es hacer temporadas cortas y definidas. Y es también un poco para empujar a la gente a que no deje para después lo que está ahorita en cartelera. Es esencial para cualquier producción y para cualquier productor que vaya la gente, que vea la obra para poder mantenerla. Muchas veces estas temporadas se extienden, pero la tendencia ahora es hacer temporadas cortas. Y entonces, bueno, también hay que aprender a navegar con esto, a adaptarse a la actualidad del teatro en México. ¿Qué tan importante es que los productores teatrales apuesten por el montaje de obras de autores mexicanos? Yo creo que es muy importante porque hay que generar una industria, ¿no? Y alentar también a los nuevos escritores de teatro mexicanos. Hay un montón de obras. El maestro Carvallido tiene más de 100 obras escritas. Seguramente muchas se han puesto, pero muchas otras no. Y entonces sí es importante que nosotros mismos vayamos apostándole a nuestro talento mexicano. Entonces, desde el punto de vista de la producción, ¿qué conviene más? ¿Montar una obra ya conocida o montar una obra completamente nueva? Pues en realidad es una apuesta. También hay que apostarle a los textos nuevos, ¿no? A veces es un poco más fácil elegir una obra que ya se ha montado, que ha sido exitosa, pero no siempre el remontarla significa que vaya a ser exitosa también. Los tiempos cambian. Las obras también muchas veces caducan. Están ubicadas en algún lugar o se presentaron en algún momento que era importante para el país en ese entonces. Entonces, la gente siempre quiere escuchar nuevas historias. Entonces, también es importante montar obras que nunca se han montado, que la gente las conozca, y ver también la reacción que tiene el público ante estos textos nuevos. Sí, por supuesto, ¿no? Y ahora, bueno, tenemos a Orinoco. Platícanos de qué trata. Ahora, Orinoco habla de, es una historia de dos mujeres que se dedican a, pues por decir, al espectáculo, son vedettes, y les dan un contrato para trabajar en un pozo petrolero en las orillas del río Orinoco. Entonces, ellas se suben a este barco pesquero y van camino a cumplir con el contrato que firmaron. Un día amanecen y se dan cuenta que no hay tripulación en el barco, que están ellas solas y hay un tipo que está tirado, ensangrentado, que no saben si está vivo o está muerto. Y ahí es donde empieza toda la obra, ¿no? Es una comedia, ¿no? Porque a pesar de que la situación es un drama, la misma situación en la que están envueltas dos vedettes, ¿no? Que no tienen ni idea de cómo manejar un barco, se ven a la deriva, ¿no? Entonces, es una obra muy, muy divertida. Ok, bueno, ¿y qué elementos narrativos y dramáticos son los que destacan en esta obra? Pues, es muy importante resaltar en esta obra que al final el maestro Carvallido puso una metáfora de la vida, ¿no? Como dos mujeres que se encuentran en una situación desesperada tienen que encontrar la manera o de dejarse ir por la corriente o de tomar el timón y ser valientes y tratar de salvar sus vidas, ¿no? Que al final, pues, esto es lo que hacemos cada quien con nuestra vida, ¿no? Nosotros decidimos si nos dejamos llevar por la corriente de la situación que estamos viviendo o decidimos tomar el control de las cosas y nosotros ir hacia el lugar donde queremos. En este caso en particular, ¿qué es lo más importante en el aspecto narrativo? ¿Lo que vemos o lo que no vemos en escena? Pues, en lo personal, creo que es todo lo que no vemos, ¿no? Toda esta reflexión que hacen estas dos mujeres al momento de estar en esta situación de no saber qué es lo que va a pasar con sus vidas. Entonces, la obra está llena de simbolismos y de cosas que tienen mucho que ver con la vida no solo de las mujeres, sino de la gente, ¿no? De cómo quiere uno ver su vida y cómo quiere uno guiarse, ¿no? Hasta llegar al puerto que nosotros decidimos llegar. ¿Qué valores sociales, culturales y personales se busca resaltar al mostrar dos mujeres tomar literalmente el timón? Bueno, pues, hay algo muy curioso acerca de Carvallido. Él, en 1985, escribió una obra que se llama Rosados Aromas, que fue una obra muy exitosa. En su primera temporada duró seis años, en la segunda duró cuatro años. Y es la primera obra de teatro feminista y, aparte, escrita por un hombre. Entonces, eso es como muy importante resaltar como dices en las obras de Carvallido, ¿no? A pesar de que hay mucho machismo en este país, las familias normalmente son un matriarcado, ¿no? Las mujeres siempre son las que deciden, las que llevan las riendas, las que educan. Y creo que para cualquier mexicano lo más importante siempre es nuestra madre, ¿no? Porque es la que nos inculca la cultura, la educación, absolutamente todo. Básicamente lo aprendemos de la madre, ¿no? Porque el papá es el que se va a trabajar. Y entonces creo que en particular en esta obra ver a dos mujeres que tienen la fuerza para decidir hacia dónde van a ir es bien importante, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Ahora, de vuelta a Orinoco. En esta producción en específico, ¿quién dirige y quiénes son los protagonistas? Esta apuesta la dirige Guillermo Saldaña. Es un director muy, muy joven que hace un espléndido trabajo en la obra. Las protagonistas son Dalila Polanco y Anaid Jiménez. Dalila tiene toda la experiencia en el teatro. Ella, en realidad, a pesar de que la vemos mucho en la televisión, ella es actriz de teatro, ¿no? Ella es lo que le gusta, lo disfruta. Disfruta a su compañera actriz, Anaid Jiménez, que es su debut en el teatro. En el teatro en México. Ella estudió fuera algunos años y ahora es su debut teatral, ¿no? Y es una espléndida actriz. Lo hace muy bien y se compaginan muy bien. Ok. Y bueno, ¿cuándo y dónde se presenta la obra? Orinoco se está presentando en el nuevo teatro Silvia Pinal, el que era antes el teatro Diego Rivera, que está en la calle de Versalles, número 27, en la colonia Juárez. Nos estamos presentando sábados a las 6 y 8 de la noche y los domingos a las 5 y media y 7 y media de la noche. Es una zona muy accesible. Estamos literal a espaldas de Reforma, de un hotel muy grande en Reforma, donde está la Glorieta Colón. Ahí es muy fácil estacionarse si no tenemos valet parking. Entonces, pues los invitamos a que vayan a ver Orinoco, al nuevo teatro Silvia Pinal. Excelente. Y bueno, ¿algo más que decir al público de Horizonte Iberoamericana? Pues que vayan al teatro. El teatro es cultura. Apoyemos el teatro mexicano, apoyemos a los actores mexicanos, a los autores mexicanos, a los directores mexicanos. Sobre todo que en particular este equipo es un equipo muy joven. Y entonces, pues hay que apoyar, ¿no? Por supuesto. Agustín, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Fue todo un placer. Gracias igualmente. Nos vemos a la próxima. Te esperamos pronto. Claro que sí. ¿Sabes? ¡Continuamos! Un museo de la magnitud que tiene el Museo de Antropología e Historia de México requiere estar en constante evolución. Recientemente, una de sus salas reabrió totalmente renovada. Estos son los detalles. Con nueva museografía y una colección renovada, reabrió la Sala Otopames del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, espacio dedicado a las etnias que integran los pueblos otopames. Los objetos, en su mayoría manufacturados por indígenas para este fin, o donados por las comunidades, reflejan la riqueza cultural de este pueblo. Está integrado por los grupos indígenas otomí, mazagua, ocuilteca, matlasinca, chichimeca, jonás y pame. Los otopames habitan en porciones del Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Tlaxcala. Arturo Gómez, subdirector de etnografía del Museo, comentó que en esta sala se aprecia el lenguaje de las comunidades mediante piezas realizadas por manos artesanas. Los pueblos otopames, explicó, son herederos de las grandes culturas mesoamericanas que se desarrollaron en el altiplano central y posteriormente se diseminaron por la cordillera de la Sierra Madre Oriental. Entre las 268 piezas de la nueva sala otopames, destacan figuras de cerámica y palma, así como códices, máscaras, pinturas, textiles y otros objetos. Más del 60% de las piezas recién fueron adquiridas en las comunidades y entre las obras más antiguas sobresalen unas máscaras del siglo XIX, señala un comunicado del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se incluyen también los característicos tenangos, bordados que son reconocidos por diseñadores de arte y coleccionistas del mundo, como obras de la plástica. Esas piezas del arte indígena actual, en cuya elaboración intervienen un dibujante y un bordador, representan personajes de la comunidad, fiestas, rituales y elementos de la naturaleza. Uno de los edificios más emblemáticos de Cuba es el Capitolio Nacional, ubicado en su capital, La Habana. Los invito apreciarlo a través de las siguientes imágenes. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.